¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén bien Miren, son las 6 de la mañana, está oscuro Me tengo que levantar muy temprano porque voy a buscar a una amiga que está con restricción hoy día Y voy por el camino de Américo de Espucio hacia... Hacia... Hacia el norte Claro, como va a ser el aeropuerto Y miren los tacos que hay a esta hora de la mañana Miren Este es Américo de Espucio desde Oriente a Poniente ¿Se fijaron? O sea, la gente ya llega estresada a trabajar ya Yo hacía rato que no me levantaba hasta ahora Y andaba por una carretera hasta ahora en la mañana Eso es para los que viven en provincia, se formen una idea Cómo se vive acá en la capital Miren Me parece que hay un accidente, porque hay el letrero que está indicando Dice, utilice pista izquierda a 3,5 km Es porque debe ser algún... Algún auto que está en vano o algún accidente que hay por ese lugar Eso, chao, que tengan un lindo día, un lindo día martes Ya mañana es miércoles 15 de agosto Que es festivo No sé qué se celebra Pero es una...